Amor, amor, yo que creí que me amabas Y resultó una llana, esa es tu felicidad Amor, amor, vuelve tu cara a otro lado Y dejar mi amor a un lado en esta triste soledad Me extrañaré, hoy me traicioné hoy Y buscaré otro que sea más sincero Pero tu amor, amor, me hizo conocer la vida Y todas esas mentiras que no jamás te olvidaré ¿Qué te dice? ¡Ay! 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 Para ustedes ya estamos para subir al escenario Estamos aquí en los Camerinos de la Arena Monterrey Y estamos calentando motores Saludos! control